Música Vamos a bailar, vamos a ver el tema Vamos a bailar, vamos a ver el tema Vamos a ver el tema que nos dicen Rob Rob Lucenos ¡Adiós! ¡El número uno! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias! 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 Se le hace mucho, se le hace mucho, yo no estoy a morir, media y sensual, con los inspegados, y hasta a mí mi falda, lo que te pasa, me conozco, y hasta a mí mi falda, si no me entiendes, no sé de mí, no vaya a cambiar, yo no sigo aquí, y estoy separado, vete ya de mí, yo era muy feliz, intenté aguantarte, no sé, qué te pasa, y estoy separado, vete ya de mí, yo era muy feliz, no sé, qué te pasa, me conociste, no me entiendes, no sé, qué te pasa, y yo no sé, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, chau, 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 chau. No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vivía muy bien, medio incensual Con los chis pegados y hasta a mí mi falda Esa noche, te lo digo aquí Mejos separados, vente ya de mí Era muy feliz y me conocí Mejos separados, no es no sos Yo vivía muy grande, que no me faltaba Esa noche, te lo digo aquí Me desproponemos Esa noche, te lo digo aquí Esa noche, me desproponemos Esa noche, te lo digo aquí Esa noche, te lo digo aquí Sonido en Chester, el organo americano. Por los nombres, por los ceros, por los ceros, por los ceros. Por los ceros, por los ceros.